Hola, soy Lorenzo Capriles, soy modista y mi rincón preferido de Andalucía es Écija, porque vive allí mi hermana mayor, que es como mi segunda madre, por su maravillosa plaza, el salón, donde he pasado tardes preciosas, de tertulia y de café, por todas sus iglesias, a sus campanarios, por la Semana Santa, que con perdón de los sevillanos es maravillosa y única. Porque se come fenomenal, el mejor salmorejo del mundo está en Écija, en fin, porque es como mi segunda casa en Andalucía.